Hola que tal amiguitos y amiguitas, hoy antes de leerles este cuentito quiero invitarlos a que conozcan el canal de mi amiga Mollys Channel. Los invito a que vayan a su canal, se suscriban y le dejen un lindo mensaje, que le digan que van de mejor cuentitos para niños. Mollys Channel es un canal muy divertido que nos enseña a reciclar, limpieza, decoración, recetas y mucho más. Vayan y suscríbanse y por favor no se les olvide mencionar que van de mi paro. Muchas gracias. Bueno, sin ni más ni más, comenzamos. Pita descubre una palabra nueva. Una mañana Tomás y Anita entraron en la cocina de Pita y les dieron los buenos días, pero Pita no contestó. Sonreía apenas con expresión soñadora. Perdonen que no conteste a su saludo, estoy pensando en lo que acabo de descubrir, dijo Pita. ¿Qué has descubierto? Una palabra nueva, una estupenda palabra. ¿Qué clase de palabra? Indagó Tomás con cierta desconfianza. Una maravillosa palabra, una de las mejores que he oído en mi vida. Anda, dinos la pita. Dijeron los niños. Palitroche, dijo Pita triunfante. ¿Palitroche? ¿Y qué quiere decir? Ojalá lo supiera. Si no sabes lo que significa, no sirve para nada, dijo Anita. Eso es lo que me preocupa, contestó Pita, mordiciándose el pulgar de la mano derecha. ¿Quién dice lo que significa la palabra? Preguntó Tomás. Yo creo que se reunieron algunos maestros viejitos, dijo Pita. Pita, inventaron algunas palabras y luego dijeron, esta palabra quiere decir esto, pero a nadie se le ocurrió una palabra tan bonita como palitroche. Es suerte que haya dado yo con ella, y les apuesto lo que quieran que descubriré lo que significa. Quizás se le pueda llamar así al ruido que hacemos cuando andamos en el lodo. A ver cómo suena, cuando Anita anda en el lodo puede oírse un maravilloso palitroche. No, no suena bien, eso no es. Quizás es algo que puede comprarse en las tiendas. Vamos a averiguarlo. A ver si podemos. Añadió Tomás. Pita fue a buscar su monedero y lo llenó de monedas. Palitroche, suena como una cosa bastante cara. Seguramente me alcanzará con esto. Ya puestos de acuerdo, los tres salieron muy preocupados de la casa. ¿Llegaron a una pastelería? Quisiera comprar unos palitroches, dijo muy seria Pita. ¿Palitroches? Preguntó la señorita que despachaba. Creo que no tenemos. Entraron a una ferretería. Quiero comprar un palitroche, dijo Pita. ¿Palitroche? Vamos a ver, vamos a ver si encuentro alguno, dijo el dependiente. Y sacó de un cajón un cepillo que entregó a Pita. Este es un cepillo, exclamó Pita muy enojada. Yo quiero un palitroche. No intenta engañar a una inocente niña. Pues no tenemos lo que necesitas, niña. Lo siento mucho. Lo siento, lo siento. Salió murmurando Pita verdaderamente contrariada. ¡Ya sé! Lo más probable es que se trate de una enfermedad. Vamos con el médico. Quiero ver al doctor. Es un caso grave, dijo Pita. Como se trataba de un caso grave, la enfermera los hizo pasar inmediatamente. ¿Qué te pasa? Le preguntó el médico. Estoy muy asustada, doctor. Creo que estoy enferma de un grave palitroche. ¿Es contagioso? Tú tienes más salud que todos nosotros juntos, le dijo el médico. No te preocupes. Pero existe una enfermedad con ese nombre, ¿verdad? Preguntó ansiosamente Pita. No, pero aunque quisiera, tú no la atraparías jamás. Pita, Tomás y Anita salieron de ahí bastante desconsolados. Iban con la cabeza baja, pensando que nunca encontrarían un palitroche. De pronto, Pita gritó. ¡Ten cuidado! Tomás, no pisas ese animalito. Los tres miraron hacia el suelo. El animalito era pequeño, con un par de alas verdes, que brillaban como si fueran de metal. No es champulín, neguillo. Dijo Tomás. La cara de Pita se iluminó. Ya sé, es un palitroche, gritó triunfante. ¿Estás seguro? Preguntó Tomás. ¿Crees que no voy a conocer a un palitroche cuando lo veo? Como tú no has visto ninguno en tu vida, no sabes reconocerlo. Mi querido palitroche, ya sabía yo que al fin iba a encontrarte. Hemos recorrido toda la ciudad buscándote. Y estabas casi, casi debajo del zapato de Tomás. Ven, te llevaré a casa y viviremos felices. Astrid Lindgren Nuestro saludo para esta ocasión es para el bebé Azalem, de El Nuevo Mundo de Cheché. Un abrazo muy fuerte, amiguitos. Si te gustó este cuento, no olvides suscribirte y dejarme un me gusta. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!